Quiero conocer San Fernando. ¿Le damos una vuelta? ¿Le damos una vuelta? Eh, sin alguno. Aquí tienes que mamar el... No, te voy a retar. No quiero que nos pase algo, que nos muramos. La evidencia que dejamos empeñado el celular porque no teníamos pa' acabar. Ay, me caí. Pero San Fernando es... es... es tóxica, porra. ¡Qué oso! En el palo de Chayote, no en tu plano, Chayote. ¿Tu chipotola? Chipotola. ¿Aquí le decimos chipotona? Oye, aquí en San Fernando sí le proponemos un matrimonio a la sí. Chayotero. Ayuda y me va a buscar Chayote, cabrón. Ayuda y me va a buscar Chayote, no sean cabrones. Oye, le quiero. Está el disco. Y luego, cuando, cuando, cuando... Un chayote en San Fernando. Un chayote de ochenta y seis años. 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 ¿Cómo ven para... 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 Ya no hay chayote en San Fernando. ¿Quieres probar la yuca? Mil disculpas, no encontramos chayote. No, yo he probado el chayote. Nuestras mujeres traen un chaporro. Porque si no te pones abusado, te agarra la... ¡Chapaneco ha llegado el día de hoy! ¡Supas y móvil! Por nuestros abuelitos y niños con capacidades diferentes. Súmate al proyecto. Suscríbete, comenta y comparte las plataformas. Batman Chepaneco. ¡Chim! ¡Chayo Ruco! ¿Por qué Chayo Ruco? ¿Por qué no Chavo Ruco? Y en San Fernando les dicen los chayoteros. ¿Por qué les dicen los chayoteros? Buenas tardes y todos. Buenos días. Dependiendo del lugar donde nos vean. ¡Chayoteros! Porque en San Fernando es muy común que haya chayotes. Tú ponías un chayote en tu patio. Y se hacía la guía. Y llegabas y contabas el chayote y no comías. De hecho, en nuestras letras de San Fernando y la N, está lo que es el chayote. Oh, ya, ya, ya. Porque es común que se hubiera chayote. El nombre nace de ahí, nos dice el chayotero, le pusimos chayo, de chayotero. Y Ruco, pues ya estamos rucos. ¿Chayo Ruco? Un chavo ruco es el que ya, a partir de los 40 años. Ya, ya, ya te fijas todas las de ellas. Tengo 41 años. Ah, entonces ya eres chayo. Ya, ya somos chayo ruco. Te presento el día de hoy aquí a mi jardín y mírala. Quiero conocer San Fernando. ¿Le damos una vuelta? ¿Le damos una vuelta? ¿Tú ya probó el chicharrón de San Fernando? No, yo he probado el chicharrón de San Fernando. Es el mejor chicharrón que puedes encontrar en Chiado. Vamos a buscar también el chayote de la felicidad. A ver si encontramos el chayote. Por supuesto, si es el pueblo de los chayotes. Vamos a buscar. Y hoy tenemos tianguis. ¿Cómo es la mujer de San Fernando? La mujer de San Fernando es tóxica por... Manipuladora. Manipuladora. Muy guapas. O sea, el hombre es el sumiso. El sumiso. Aquí habla la mujer. Como ya pudiste ver, nuestro pueblo es subidas y bajadas. Entonces, por ende, nuestras mujeres traen un chamorro que si no te pones abusado, te agarra una patada. Hay de las Candelarias. Es antes del carnaval. ¿Qué es lo bonito? Harley Quinn, que como tú, puedes venir y eres bienvenida. Porque es una tradición de que bailan puras mujeres. A diferencia de Chiapas de Corzo, que bailan los Chultar. Allá bailan mujeres, hombres, muchos. No. Aquí es puras, puras, puras mujeres. No permiten que un hombre o alguien de... Que se le va la cocha al monte, quiera entrar a bailar ahí. No, no, no está permitido. Estamos ya ahorita en el centro de San Fernando. Vamos a buscar en el pueblo de los Chayotes. En el Tiaquis conseguimos un chayote. Vamos a ver. Aquí dice el Tiaquis, el Tiaquis es bueno. Te ayudo. Hola, hola, te ayúdame. Ay, me caí. Ay, me caí. Ok, amigo, mira. Aquí empieza, aquí empieza lo bueno, eh. Aquí empieza lo bueno. No seas payaso. Aquí empieza lo bueno. Regálame tu mejor chiste, compadre. A pasar por tu casa me tiraste un limón. Pero como ya no hay tonto. Que lo agarro, se lo exprimo un manguito verde. Y que me eche un pozo. Es un personaje guay. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Nada más si tiene fuerza. ¡Travieso decía, Mauricio! Decía que el mejor chicharrón lo puedes encontrar en San Fernando. Aquí... Es el cochito horneado, ¿no? Confianza. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto vale esta maricula? No, 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 no. A ver, prueba. No, 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 no. A ver, prueba. Este Harry Queen. ¿Eso allá en Batista en Cristóbal te lo dan de probar? No. Ay, la, qué pasó. Está riquísimo, güey. Está riquísimo, güey. Este es nuestro tianguis. Este es de todos los domingos que vas a encontrar, pues, además, charrón, ¿no? Como puedes ver. Patitas de puerco. Este es patita de puerco. La señora siempre se pone aquí los domingos. Este... Pues, la verdad, preparan unos... ¿Eso es chicharón también acá? Yo nunca había visto el patita de puerco. De hecho, sí. De hecho, sí. Si no lo prueba... Es científico. Si no lo prueba, ¿qué pasa? Se le va a pelar a los pies y se le va a agarrar. ¿Que lo prueben unas? ¡Con emoción! ¡Con emoción! Oye, aquí en San Fernando sí le proponemos un matrimonio a las chicas, ¿eh? Esta es la patita de puerco en chicharrón, ¿verdad, madre? Sí. ¿Una chipotona? ¿Una camarre? ¿Una chipotona? ¿Una chicharón? ¿Te gusta una caguama? Una fría. Una fría, una elodia. ¿Qué edad tiene, madre? 71. Dígame alguna historia, alguna tradición de aquí de San Fernando. El baile del carnaval. ¿El baile del carnaval? ¿Qué se hace el baile del carnaval? Salen los gigantes, sacan un molinito y un tigre. Si le dijera cuál es la comida típica o más rica de San Fernando, ¿cuál sería? Bueno, ahí en esa pieza es tan caldo y, digo, con chicharrón, pero variado, pues, cada día. ¿Por qué le dicen chayoteros? ¿Chayoteros? Porque en aquel tiempo había muchos chayotes, ahorita ya nos... Vamos a ver si encontremos. Dios me la bendiga. Vamos solo a cero. ¿Qué mal es buscar un chayote? ¿Dónde crees que se lo pueda conseguir? ¿Qué mal es buscar un chayote? ¿Dónde crees que se lo pueda conseguir? ¿Qué mal es buscar un chayote? ¿Dónde crees que se lo pueda conseguir? Se tiene que conseguir chayotes, pero no en una perfección, ¿eh? Ok. Eso lo consigues en el San Cristóbal. Está bien, está bien, está bien, está bien. Vamos, vamos a buscar el chayote de la felicidad. ¿Te gusta cantarla con tu amigo? ¡Mario! ¿Esta canción no es sobre ti? Ayúdenme a un chayote, cabrón. Ayúdenme a un chayote, no sean cabrones. El equipo Maruelito que siempre está en la cámara. Irmín, Perzo, Jot Milenio, Colocho, son... Fíjate que no les gusta salir en cámara a ellos, ¿eh? No, yo no. Esa es mi cámara. El es Tio Maury. Tio Maury, buenas tardes. ¿Cómo estás? Oye, eres muy reconocido aquí. Así es. A ver, cuéntame una historia de aquí en San Bernardo, mi padre. Sí. Una experiencia de San Bernardo que te haya pasado. Una experiencia. Sí. La experiencia que dejamos empeñado el celular porque no tenemos Pacahuamas. Ese es un clásico. Ese es un clásico. ¡Salud! Dale. Dale. Un clásico. No está listable. Fuerte. Bueno, nos estamos compartiendo un momento. Eso es, eso es para la montana de... Sí. No te pierdes. ¿Cuándo luchamos? ¿La primera vez? El primero, bueno, claro, es un tiempo que está bien. ¿Cuántos años? ¿El año? En 2010, que luchamos. ¿2010? Efectivamente, fue en 2010. Era el stand-up de México. ¿Y luego, cuándo fue nuestra última lucha? ¿Cuándo fue nuestra última lucha? Fue en... En noviembre. ¿Noviembre? Ahí está el video, lo puedes checar en noviembre, grabamos un video y lo sigamos. Bajamos lo siguiente. Cuénteme una anécdota, una historia de San Fernando. La más divertida, o la más chusca que me diga. La más chusca. A ver, dígame. Una lucha, una lucha, una lucha a él. ¿Qué es el chino? ¿Eso es la más divertida para él la lucha que nos echamos? Ay, güey, en un mes. ¿Un mes? Creo que fue por el mes de noviembre. Así es, amigo Maco. Amigo Maco, te queremos. Te queremos, loco. ¿Tú te quieres meter un trence con él? ¿Aquí? No, pues si quieres meter un trence. ¿No? Órale, güey. Ahí está. Celebrando el día del niño, con un niñote de 86 años. La infancia y la niñida se llevan en el corazón. ¿Qué consejo les regalan? Pues que sea mejor y que se porten con sus padres, madre. Muy bonito, que sean educados y todos. Así como este González. Gracias. Que fue un placer conocerlo. Dios me lo bendiga. Para que veas. Yo veo los chayotes de acá, güey. ¿Qué? De la nada. Estamos en la tierra. Aquí en la verduñaría. No, estamos en la tierra del chayote. Hemos encontrado el chayote. La felicidad, señores. Bueno, estamos en el chayote. Bueno, el chayote cayó del cielo. Cayó del cielo el chayote. Así que, vamos a seguir con el chayote, el chayote hervido, hervido, hervido. Oye, no es posible que lo hayamos encontrado el chayote hervido el día de hoy. Mira, son caracoles. Este es caracol. Bueno, aquí en San Fernando le llamamos chupi. ¿Cómo? Chupi. Cuando vas a un barcillo a echarte una tufriona, te sirven esto el caldo de chupi. Así le llaman. De chupi. Y entonces lo hacen hervido el consomé. Le tienes que, sin el burla, le tienes que mamar el chiquitriqui. De aquí sale y es muy rico. De hecho, esto te lo ponen en los cocteles. Ese es el caracol. ¿Y cómo se cocina? ¿Así se hierve nada más? ¿Te he servido, no? Tenemos que ir a echar una, ¿cómo dijiste? Una chipotona. Una chipotona con unos caracoles. ¿Has visto esa fruta? Es como el kiwi, ¿no? No, te voy a retar. No quiero que nos pase algo que nos muramos. ¿Te vas a hacer, Clint? ¿Ya estás entre nosotros? Y este, hay que probarlo. ¿Vale? ¿Cuál es el más dulce? No es que, no. Te lo vas a probar. Esto lo hace, en mi vida, te hace un juguito, ¿verdad? Sí. Un juguito. Lo haces como jugo, pues. En agua. Vamos a probarlo. ¿Cuál cámara? ¿Se come cuando estoy casando? Sí. ¿Cuál cámara? ¿A gustaba, eh? Una, dos, tres. Carambola. 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 ¿Qué te haces tu licuado? No, no, no. Un jugo, si ahorita no. ¿Qué te haces tu licuado? No, no, no. Se dice que el salpernando se come chile, sabroso. ¿El que haga caras? ¿El que sube? Nada de... Ahí estoy sudando. No, no, no. No, no. Mira, mira. Yo lo digo por Harry Queen. Le va a picar Harry Queen. Mira nada más. No, que se vea que sirve. ¿Todo? ¿Todo? Vámonos. 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 Así que... Vámonos. Consígueme agua, consígueme agua. Esto va a doler. No. Una, dos, tres. Aquí no hay dolor. No, no hay dolor. No, aquí no hay dolor, ni picor. ¿Qué es tu padre? Ni nada. No hay dolor. ¡Me chilae! ¿Te pico? ¿Tú así con los chiles? Sí. Sí, sí, con los chiles. Queso. 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 Queso chilao. ¿No es el badón? Ja, 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 ja. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué tiene sus chiles? Ese es chile. Es el queso. ¿El queso es chilao, Baca? ¿Y ese? ¿Ese es quito ron? también aquí ya venimos tarde pero por ejemplo aquí esto es normal que encuentran animalitos de vender gallinas colotes en animales exóticos como ivana también encuentro de repente este jondeo aprovechando que vino como coge su próximo modelito no sé no sé digo si me ganan sentadillas se lo ponemos enfrente de usted aquí le decimos chipotona oye que la verdad este colocho este irving y todos oye quedamos mal con el chayote el día de hoy ya no hay chayote en san fernando eso sí es de extrañarse que en la tierra este es este yuca ya probó la yuca no quiero probar la yuca es una raíz se come el vinito aquí te preparan patitas esta es la patita que compraste ya pero esta es patita en vinagrada aquí estamos en el pollito todo motiva motivada localiza en esta ocasión probamos hicimos lo que hicimos en el mercado conocimos las bonitas tradiciones a la gente tan hermosa san fernando este va a ser primer vídeo prometo regresar porque ya me dijo que vamos a hacer un especial de la pura comida típica vamos a regresar agradeciendo una vez más a los chayorrucos en su mismo pueblo de los chayotes no encontramos chayote mil disculpas no encontramos chayote este disculpa disculpa en serio yo creo que te voy a invitar a san cristo de las casas allá vamos a encontrar chayote muchísimas gracias por todo mi equipo yo se los diga todo la que se nota que salió yo, Toni, Materato Fernando, visita su tianguis Materato Materato muchas gracias Harry Quinn que tal como viste a san fernando? cuente maldición maldiciones guapísimos así que amigos, ahí les encargo de la banda chepanecó sus redes sociales y por supuesto también los chayorrucos aterato y petosca más de toda la plebe ahí estemos en la que hacemos contenido vamonos vamos a chepanecó venga chape 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 chape